El inicio y el fin. El Kali-Yuga, es hasta cierto punto, espeluznante la precisión de los detalles, pero es innegable que acertaron. Sea porque el tiempo es infinito y circular, y lo que sucedió una vez, vuelve a ocurrir en su escala giratoria inconmensurable, o por lectura de estrellas, o por cualquier método de adivinación, estos libros llamados Vedas fueron escritos hace más de 5.000 años. Las predicciones védicas sobre Kali-Yuga, los signos precursores, el periodo que precede al cataclismo que debe destruir la especie actual de los humanos está marcado por los desórdenes que son los signos anunciadores de su final. Como ocurrió en el caso de los Asuras, Schibe no puede destruir más que las sociedades que se han alejado de su papel, han transgredido la ley natural. Según la teoría de los ciclos que regulan la evolución del mundo, nos aproximamos hoy en día al final del Kali-Yuga, la edad de los conflictos, de las guerras, de los genocidios, de las malversaciones, de los sistemas filosóficos y sociales aberrantes, del desarrollo maléfico del saber que cae en manos irresponsables. Las razas, las castas se mezclan. Todo tiende a nivelarse y el nivelamiento, en todos los ámbitos, es el preludio de la muerte. Al final del Kali-Yuga este proceso se acelera. El fenómeno de aceleración es uno de los signos de la catástrofe que se aproxima. Los Purana describen los signos que caracterizan al último periodo, el crepúsculo del Kali-Yuga. Leemos en el Limgue Purana. Son los más bajos instintos los que estimulan a los hombres del Kali-Yuga. Ellos eligen preferentemente ideas falsas, no dudan en perseguir a los sabios. El deseo les atormenta. La negligencia, la enfermedad, el hambre, el miedo se extienden. Habrá graves sequías. Las diferentes regiones de los países se opondrán unas a las otras. Los libros sagrados ya no se respetarán. Los hombres no tendrán moral, y serán irritables y sectarios. En la edad de Kali se extienden las falsas doctrinas y los escritos engañosos. Las personas tienen miedo ya que descuidan las reglas enseñadas por los sabios y no efectúan ya más los ritos correctamente. Muchos perecerán. El número de príncipes y de agricultores disminuirá gradualmente. Las clases obreras quieren atribuirse el poder real y compartir el saber, la comida y los lechos de los antiguos príncipes. La mayor parte de los nuevos jefes son de origen obrero. Ellos perseguirán a los sacerdotes y a los que tengan sabiduría. Se matará a los fetos en el vientre de su madre y se asesinará a los héroes. Los sudra, obreros, pretenderán comportarse como brahmanes, sabios, y los sacerdotes como obreros. Los ladrones llegarán a reyes, los reyes serán ladrones, muchas serán las mujeres que tendrán relaciones con varios hombres. La estabilidad y el equilibrio de las cuatro castas de la sociedad y de las cuatro edades de la vida, desaparecerán de todas partes. La tierra producirá mucho en algunos lugares y demasiado poco en otros. Los dirigentes confiscarán la propiedad y harán de ella un mal uso. Ellos dejarán de proteger al pueblo. Hombres viles que habrán adquirido un cierto saber, sin tener las virtudes necesarias para su uso, serán honrados como sabios. Hombres que no poseen las virtudes de los guerreros llegarán a ser reyes. Habrá sabios que estarán al servicio de hombres mediocres, vanidosos y rencorosos. Los sacerdotes se envilecen al vender los sacramentos. Habrá muchas personas desplazadas, errando de un país a otro. El número de hombres disminuirá, el de mujeres aumentará. Los animales de presa serán más violentos. El número de vacas disminuirá. Los hombres de bien renunciarán a tener un papel activo. Comida ya cocinada será puesta en venta. Los libros sagrados se venderán en las esquinas de las calles. Las chicas jóvenes comerciarán con su virginidad. El dios de las nubes será incoherente con la distribución de lluvias. Los comerciantes harán operaciones deshonestas. Ellos estarán rodeados de falsos filósofos pretenciosos. Habrá muchos mendigos y parados. Todo el mundo empleará palabras duras y groseras. No se podrá confiar en nadie. Las personas serán envidiosas. Nadie querrá ser recíproco con un servicio recibido. La degradación de las virtudes y la censura de los puritanos hipócritas y moralizantes caracterizarán el periodo del fin de Cali. Ya no habrá más reyes. La riqueza y las cosechas disminuirán. Grupos de bandidos se organizarán en las ciudades y en el campo. El agua escaseará y los frutos serán poco abundantes. Aquellos que deberían asegurar la protección de los ciudadanos no lo harán. Numerosos serán los ladrones. Las violaciones serán frecuentes. Muchos individuos serán pérfidos, lúbricos, viles y temerarios. Llevarán el pelo en desorden. Nacerán muchos niños cuya esperanza de vida no superará los 16 años. Aventureros tomarán la apariencia de monjes con la cabeza afeitada, vestimentas naranja, y rosarios alrededor del cuello. Se robarán las reservas de trigo. Los ladrones robarán a los ladrones. Las personas se volverán inactivas, letárgicas y sin objetivo. Las enfermedades, las ratas y las substancias nocivas les atormentarán. Personas afligidas por el hambre y el miedo se refugiarán en los refugios subterráneos, cáusica. Raras serán las personas que vivirán 100 años. Los textos sagrados serán adulterados. Los ritos serán descuidados. Los vagabundos serán numerosos en todos los países. Los heréticos se opondrán al principio de las cuatro castas y de las cuatro épocas de la vida. Personas no cualificadas pasarán por expertos en materia de moral y de religión. Las personas masacrarán a las mujeres, a los niños, a las vacas y se matarán unos a otros. Las personas del Kali-Yuga pretenderán ignorar las diferencias de razas y el carácter sagrado del matrimonio, que asegura la continuidad de una raza, la relación de maestro-alumno, la importancia de los ritos. Durante el Kali-Yuga personas de cualquier origen se casarán con chicas de cualquier raza. Las mujeres serán independientes y buscarán bellos varones. Ellas se adornarán con peinados extravagantes y dejarán a un marido sin recursos por un hombre rico. Ellas serán delgadas, golosas, apegadas al placer. Producirán demasiados hijos pero serán poco respetadas. No se interesarán más que en ellas mismas, serán egoístas, sus palabras serán pérfidas y engañosas. Mujeres de alta alcurnia se entregarán a los deseos de los hombres más viles y practicarán actos obscenos. Los hombres no querrán más que ganar dinero, los más ricos serán los que detenten el poder. Aquellos que posean muchos elefantes, caballos y carros serán reyes, las personas sin recursos serán sus esclavos. Los jefes de estado no protegerán ya más al pueblo sino que, por medio de los impuestos, se apropiarán de todas las riquezas. Los agricultores abandonarán sus trabajos de labranza y de cosecha para volverse obreros no especializados, carucarma, y tomarán la conducta de los fuera de casta. Muchos se vestirán de harapos, estarán sin trabajo, dormirán en el suelo, viviendo como miserables. Por la falta de poderes públicos muchos niños morirán. Algunos tendrán el pelo blanco ya a los doce años, en estos tiempos la vía trazada por los textos sagrados desaparecerá. Las personas creerán en teorías ilusorias. No habrá ya más moral y la duración de la vida se reducirá. Las personas aceptarán como artículos de fe las teorías promulgadas por cualquiera. Se venerarán los falsos dioses en los falsos astrems en los cuales se decretarán arbitrariamente ayunos, peregrinajes, penitencias, donación de bienes, austeridades en el nombre de pretendidas religiones. Personas de baja casta llevarán un hábito religioso y, por su comportamiento mentiroso, se harán respetar. Las personas tomarán el alimento sin haberse lavado. No venerarán ni el fuego doméstico ni a los huéspedes. No practicarán los ritos fúnebres. Los estudiantes no observarán las reglas de su estado. Los hombres establecidos no harán ya más ofrendas a los dioses ni dones a las personas meritorias. Los ermitaños, Vanaprasta, comerán comida de burgueses y los monjes, Sanyasi, tendrán lazos amorosos, Esnea Sambanda, con sus amigos. Los obreros, Sudra, reclamarán la igualdad con los sabios. Las vacas no serán salvadas porque ellas darán leche, los pobres harán una gloria de su pobreza y las mujeres de la belleza de su cabello. El agua faltará y, en muchas regiones, se mirará el cielo con la esperanza de un chubasco. Las lluvias escasearán, los campos se volverán estériles, los frutos no tendrán más sabor. El arroz faltará, se beberá leche de cabra. Las personas que sufran la sequía se alimentarán de bulbos y de raíces, no tendrán alegrías ni placer. Muchos se suicidarán. Sufriendo de hambre y de miseria, tristes y desesperados, muchos emigrarán hacia los países en los que crece el trigo y el centeno. Los hombres con poca inteligencia, influenciados por teorías aberrantes, vivirán en el error. Ellos dirán, ¿para que los dioses, los sacerdotes, los libros santos, las abluciones? Ya no se respetará más el linaje de los ancestros. El joven esposo irá a vivir a casa de sus suegros. Él dirá, ¿qué significan un padre o una madre? Todos según sus actos, nacen y mueren. Por lo tanto la familia, el clan, la raza, no tiene ningún sentido. En el Kaliyuga los hombres no tendrán virtudes, ni pureza, ni pudor, y conocerán grandes desgracias. En Lingre Purana, capítulo 40, durante el periodo de crepúsculo en que acaba el yuge, el justiciero vendrá y matará a los malvados. Nacerá de la dinastía de la luna. Su nombre es Guerra, Samiti. Vagará por toda la tierra con una vasta armada. Destruirá a los Mleksha, los bárbaros. Los occidentales, por miles. Destruirá a las personas de baja casta que han tomado el poder real, de la realeza, y exterminará a los falsos filósofos, los criminales y las personas de sangre mezclada. Comenzará su campaña en su trigésimo segundo año y continuará durante veinte más. Matará a millones de personas, la tierra será arrasada. Las personas se matarán entre ellas furiosamente. Al final quedarán por un lado y por otro grupos de personas que se matarán entre ellos para robarse mutuamente. Agitados y confusos abandonarán sus mujeres y sus casas. No tendrán educación, ni ley, ni vergüenza, ni amor. Abandonarán los campos para emigrar fuera de las fronteras de su país. Vivirán del vino, de la carne, de las raíces y de los frutos, se vestirán con cortezas, con hojas, con pieles de animales. No utilizarán más la moneda. Tendrán hambre, estarán enfermos y conocerán la desesperación. Es entonces cuando algunos comenzarán a reflexionar. Sin embargo, el fin del Kali-Yuga, también supondrá un periodo particularmente favorable para una investigación y una búsqueda de la verdadera sabiduría. Del fin de la edad sombría surgirá el retorno a la edad dorada. La edad de Kali, a pesar de ser un abismo de vicios, posee una ventaja única y preciosa. Es suficiente con celebrar las alabanzas a Krishna para que, desembarazado de todas las ataduras, uno quede unido al Ser Supremo. Bhagavata Purana, L12 capítulo 3-52. Algunos alcanzarán la sabiduría en poco tiempo porque los méritos adquiridos en un año durante el Treta-Yuga, pueden ser obtenidos en un día en la edad de Kali. Siva Purana 5-1-40-40. Al final del Kali-Yuga, el dios Siva, la conciencia, se manifestará para restablecer la vía justa bajo una forma secreta y escondida. Lingue Purana 1-40-12. Bienaventurados los hijos del Kali-Yuga, como a ellos nada se les ha dado, nada les será exigido. Excelente, excelente el Kali-Yuga, lo que en la edad de plata o la de bronce costaba largo tiempo y penosos esfuerzos, en el Kali-Yuga, se realiza en un día y una noche. Vishnu Purana. Ciertamente que la mitología hindú, es impresionantemente exacta, la labor de una madre, en cualquier entorno de la vida es la de educar, guiar y reprender. Kali, como madre, está avisando a sus hijos de su mala conducta. Benditos son los que oyen su mensaje. Benditos son los que oyen su familia.